La potencia del norte al parecer quiere poner contra las cuerdas a la potencia eslava, hablo de Rusia. Esto es algo que se viene comentando mucho en redes sociales y tiene que ver con la reciente certificación del F-35 estadounidense, que es uno de los aviones más consentidos del ejército de Norteamérica, que ahora estará apto para transportar bombas termonucleares B-611, que han marcado un hito significativo en la estrategia de defensa del bloque militar que dirige Jensen Stoltenberg. Aquí muchos expertos hablan de cómo será el posicionamiento, o mejor dicho, la postura de Rusia ante estos nuevos anuncios desde Estados Unidos, porque para los entendidos esto puede tener un mensaje directo para el Kremlin, literal, podrían estar diciendo aquí estamos preparándonos para lo que se viene. Para otros editores militares esto es solo un simple desarrollo de la actualización de un arsenal, pero que podría representar un cambio en el tablero geopolítico global. El costo de este programa que ha sido lanzado por el Pentágono en las últimas semanas en Estados Unidos es de aproximadamente 9,6 mil millones de dólares en el ciclo de vida del programa del B-611. Según los costos estimados en el año fiscal del 2022, solamente esta cifra, pero en los próximos años se verá un incremento de la inversión que se hace para este nuevo programa, que va a ser implementado por el Pentágono. Pero ¿por qué es tan importante este nuevo anuncio por parte del ejército de la potencia del norte y por qué se habla de que pudiera poner en jaque a las decisiones de la federación? Algunas declaraciones de expertos aseguran que puede o introduce definitivamente una amenaza de penetración en las defensas aéreas que Rusia no había enfrentado hasta estos momentos, y esto definitivamente es lo que está forzando a reevaluar sus cálculos estratégicos en el frente de batalla. Esto es lo que dice, por ejemplo, algunas notas acerca de este informe en donde el Pentágono ha anunciado oficialmente que el avión de quinta generación F-35, ya, como se lo decimos, está certificado para transportar bombas termonucleares almacenadas por la OTAN en Europa. Países como Alemán y México, entre otros, han decidido en su día comprar el Casa Lucas Martin porque precisamente cuenta con esta capacidad de las que carecen otras casas. Esta es la primera vez desde principios de 1990 que un avión militar estadounidense ha sido certificado para portar armas nucleares. Algunos F-35 ahora serán capaces de transportar la bomba termonuclear B-6-1-12, lo convertirá oficialmente al caza furtivo en un avión de doble capacidad para transportar las armas convencionales o nucleares, explicó Ruth Gomer, portador de la oficina conjunta que gestiona el programa F-35, quien añadió que el F-35 ha logrado la certificación nuclear antes de lo previsto, lo que proporciona a Estados Unidos y a la OTAN, una capacidad crítica que respalda los compromisos de disuasión antes de lo previsto. Las capacidades del F-35 para reforzar o perforar redes de defensa aérea enemiga supone una amenaza con las que Rusia nunca ha tenido que lidiar, escribe Thomas Newley de Warsons, quien asegura que el F-1-17 era capaz de realizar ataques nucleares, pero no formaba parte del alcance normal de su misión. También el informe dice que la capacidad se puede utilizar en teatros incluidos, península de Corea del Norte y la región del Pacífico en general, pero que no existe allí una misión táctica permanente. La OTAN tiene estacionadas 100 bombas nucleares B-6-1 en Bélgica, Alemania e Italia, los países bajos y turquía que comparten la misión de ataque nuclear de la alianza. El F-35A está certificado para llevar únicamente la variante más nueva, La B-6-1-12, que reemplazará a los modelos más antiguos de la certificación, tampoco se extiende a las variantes hermanas del avión furtivo LF-35B de despegue y aterrizaje vertical y el F-35C lanzado desde los portaaviones. El informe también dice que el B-6-1-12 es un programa de extensión de vida que se originó en la administración de Obama y está reemplazando los modelos más antiguos 3, 4, 7 y 10 de la primera unidad de producción del B-6-1-12, que se lanzó en noviembre del 2021 y la producción está programada hasta finales del año fiscal 2025. Un portavoz del Comando de Combate Aéreo de las Fuerzas de Estados Unidos dijo a Breaking Defense que se espera que todos los F-35A en el inventario de la Fuerza Aérea estén en una configuración con certificación nuclear en el futuro independientemente de su número de lote asignado. Como se los digo, lo decíamos, el F-35 ahora está habilitado en Estados Unidos para llevar este armamento que se dice es termonuclear. Y esto, amigos, se está convirtiendo en un avión de doble capacidad. ¿Por qué? Porque son aptos para misiones convencionales como también para misiones nucleares y esta dualidad no solamente está reforzando el poder disuasorio de la OTAN frente a otras potencias, sino que también está elevando la discusión cada vez más cruzando esa línea roja en Ucrania que es precisamente la línea nuclear. Varios países del bloque militar que también han adquirido los F-35 estadounidenses lo hicieron sabiendo según diversos informes que esta capacidad era un factor predominante o decisivo que tarde o temprano iban a ver en uno de los aviones más llamativos de disuasión de las fuerzas norteamericanas. Los F-35 son una verdadera declaración de que el bloque militar está alineando a su ejército en un contexto de que ya es de nuclearización, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo hay una actualización nuclear de las fuerzas norteamericanas. Pero en el tema de la tecnología militar en los sistemas defensivos con los que ya cuentan los miembros de la OTAN esta bomba B-611 de la que estamos hablando es muy preocupante por varias razones. Precisamente la eficacia de la cabeza nuclear de estos misiles en el futuro con más de 100 tipos de bombas de este tipo, ya se han producido más de 100 y se reportan que están de hecho posicionadas ya en el continente europeo compartiendo la misión nuclear con otras potencias aliadas de la OTAN que están integrando ya en estos momentos de esas 100 bombas a otros países de la OTAN que también tienen los F-35 y les están poniendo este armamento nuclear que antes no portaban estos aviones. Es como si ahora el norte estuviera apuntándole a los países pero ahora con un misil termonuclear Rusia, por supuesto, que ahora se está enfrentando a esta nueva encrucijada por los casas F-35 de la potencia del norte de quinta generación que serían capaces de evadir sus sistemas de defensa aérea y de lanzar nuevos ataques nucleares y muy precisos según la perspectiva de los expertos en el tema. Por supuesto que esto va a obligar a Rusia a tener que recalibrar su propia estrategia de seguridad nuclear porque la capacidad de los F-35 para operar en otros aspectos como por ejemplo en la península de Corea, en la región del Pacífico pues está ampliando todavía aún más el impacto estratégico que esto puede tener en el escenario global porque Europa de hecho tiene estos movimientos de los que ellos denominan como una misión táctica nuclear inmediata. ¿Realmente se trata de una escalada? ¿Ustedes qué opinan amigos? Imagínense que ahora nos estamos enterando precisamente por este nuevo informe que saca el Pentágono a través de los medios de comunicación pero definitivamente que no lo es para las fuerzas militares de Arabotan porque estos F-35 no sabemos porque ya estuvieron rodando por los cielos ucranianos pero lo que sí sabemos es que ya tienen la autorización y la capacidad de estos aviones de portar bombas termonucleares. Es probable, como ya se los había dicho estos F-35 que ya hubieran volado o sobrevolado Ucrania hubieran estado portando estas bombas termonucleares ¿Por qué tienen esa capacidad? Posiblemente porque apenas lo dieron a conocer o apenas nos venimos enterando que ya estos F-35 los consideraron prudentes seguramente no sacar esta información o como quien dice los tenían como unas bajo la manga. Entonces se cree que por eso ahora Washington está haciendo el despliegue a esta noticia, a esta información para decir, bueno pues, es que Rusia no es el único que tiene ASES bajo la manga nosotros también lo tenemos y tenemos estas capacidades dicen los editores de diarios occidentales que encima supuestamente que los F-35 tienen la capacidad de ser indetectable que escapan a los radares de los sistemas de radares no han de ser tan indetectables donde ya los han detectado en el espacio aéreo ucraniano donde ya salieron varias filtraciones la semana pasada reportaron que Estados Unidos ya los había desplegado su CF-35 en suelo o en el espacio aéreo ucraniano para escrañear precisamente la ubicación de las tropas rusas en Ucrania ¿Pero cuál fue la respuesta de Washington? Evidentemente lo negó pero hay varias notas europeas que están confirmando esta información desde que inició la guerra en el 2022 cada vez se convierte en una guerra proxy en el sentido de que yo te doy a ti para que lo uses contra él pero ya sabes puedes hacerte a un lado porque no sabes usarlo mejor que yo claro pero lo que si es un hecho es que en esta nota que estamos presentándoles a ustedes amigos de noticia de última hora podría estar poniendo definitivamente en jaque a Rusia lo estaría obligando a reevaluar definitivamente sus defensas nucleares y el escenario de guerra y todo esto podría alterar el equilibrio como se dice que son estrategias de disuasión nuclear ¿Ustedes qué opinan? les hago esta pregunta y me dejan sus comentarios en la cajita de respuesta muchos expertos lo ven como una escalada más que una disuasión y también están diciendo que puede ser una invitación literal un mensaje directo para Moscú como quien dice tú lo tienes yo también lo tengo claro o sea no puedes ganar la guerra nosotros también tenemos el armamento es lo que están diciendo desde Occidente y es que Rusia está moviendo todas las armas entonces nosotros también tenemos que mostrarnos y por eso están haciendo el despliegue en la más media porque la OTAN también está moviendo las armas en Europa muchos habían dicho que no es la guerra del este con Ucrania contra Rusia aquí es la guerra en Ucrania de Rusia contra la OTAN porque están utilizando allí en Ucrania prácticamente de fachada contra los rusos imagínense que están prohibidas las armas termobáricas pues estas son termonucleares sí pero esas leyes no aplican para otra gente mucho menos para ellos entonces ahí no aplica el problema es que ya estamos yendo amigos a un punto en donde si seguimos así como vamos dónde va a ir a parar la humanidad dónde vamos a ir a parar nosotros que estamos más cerca de un desenlace hacia una guerra mundial porque vivimos en un mundo cada vez más propenso a la nuclearización y a las advertencias nucleares y esto definitivamente pues va en un camino en donde la fe y la esperanza no está en la desescalada sino que esto tiende a subir de niveles hasta aquí el video muy amables y muchas gracias a ustedes por la audiencia los invitamos a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas a suscribirse al canal y mil mil gracias por su tiempo muchas gracias Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido ¡Suscríbete al canal!